en el vídeo del día de hoy te presento mi despensa de la semana como recordarás mi despensa pasada fue de ir al súper y traer todo lo que necesitaba para esta semana lo único que hice fue comprar lo que iba a necesitar para la siguiente semana eso quiere decir que ya no tuve necesidad de ir al mercado no solo compré en tienditas locales y en la frutería de la colonia la primera vez que fui a la tiendita de la esquina fue porque mi esposo resulta y resalta que iba a entrar a trabajar el próximo lunes y lo que compré en la tiendita de la esquina fue pan bimbo nada más había esta marca generalmente compro de esa marca por el que es de harina integral como primer ingrediente pero nada más había de este para ponerle sándwich también me compré un paquete de rollo de papel porque ya estaba a punto de acabarse y se me fue traerlo en mi despensa semanal y como siempre leche entera de vaca para el café del esposo antes de irse al trabajo no compro más leche porque yo tomo leche de soya o leche de avena o de cualquier otra generalmente no tomo leche de vaca fui una segunda vez a la tiendita y esta vez me traje lo que fueron dos medios kilos de tortilla porque no había de aquilo y ya aumentó la tortilla bueno ya tiene rato aumentó como tres pesos me traje una cebolla grande me traje una bolsa de cereal para que a veces mi esposo desayune porque como se va temprano a trabajar a veces no quiere desayunar otras cosas y se come un cereal compré queso para quesadillas o para cualquier otro guiso unas quesadillas nunca caen mal pero también le puedo hacer calabacitas con queso omelette con queso y demás compré plátanos para el cereal o para que mi esposo se lleve uno de lonche también traje este paquete de tostadas porque tengo la intención de la semana de hacer lo que es ceviche de soya que sabe riquísimo y no necesitas pescado para el ceviche de soya sabe muy rico también y esto fue todo lo que me traje en esta segunda vuelta en la tiendita de la esquina no crean que voy muchas veces a la tienda nada más que ahorita por la contingencia mínimo para quemar el aire citó voy y me doy unas vueltas pero tomo las debidas precauciones y la tercera vez que salí fue a la frutería y lo que compré fue este huevito tipo huevo kinder para la niña que trae una pulserita y para que juegue colecciones creo que son de los choquis o no sé cómo se llamen esos monitos y también me compré obviamente fruta traje mango seis piezas pero ya volaron dos porque aquí la fruta y el mango en especial es lo primero que vuela también compré tomate porque voy a hacer ceviche de soya sí señor ceviche de soya y también me compré dos manzanas porque pretendo ponerle a mi esposo con chilito para el lonche y también compré naranjas porque también se van con chilito también para el lonche para que coma la niña o uno como snack me hubiese gustado traer más fruta pero la verdad aquí en la ciudad donde vivo la fruta en esta época es carísima y las fruterías se están pasando de lanza y están dando súper cara lo que es la fruta y la verdura este aguacate que me traje para mi ceviche de soya me costó 20 pesos ese solo aguacate me costó 20 pesos pero bueno ceviche de soya sin aguacate no es ceviche también traje limones también para el ceviche y los que me sobren para un agüita de limón me traje pepinos también para el ceviche de soya porque los que compré en mi despensa pasada ya volaron como snack y estos dos pepinos me salieron en 20 pesos por los dos me compré esta salsa de soya para el ceviche por algún otro guiso que me costó en 18 pesos esta salsa de soya digo no es que la use siempre pero la voy a necesitar para alguna recetita también compré este frijolito frijol de soya que es especial para hacerlo con verduritas tipo comida china o para hacerse una sopa tipo oriental queda riquísimo y eso fue todo por el vídeo del día de hoy gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo recuerda quédate en casa y si vas a salir toma tus debidas precauciones